Muy buenos días, buenos días a toda la comunidad, Vivi. No, no es una obra impuesta en valor, por decir. Acá hay una preocupación que ya es de larga data, que justamente hablábamos con el Intendente la semana pasada. Obviamente que la finalidad es generar un proyecto paulatinamente, bien organizado. Y bueno, el Intendente decía, viendo la situación de que hoy se finalizó los asfaltados que hacen frente a la segunda, la que está atrás, y la Roque González, entonces la idea es hacer una vereda como para que los traseúndes puedan tener la precaución y, por supuesto, transitar con la comodidad necesaria. Y bueno, la finalidad y la puesta en etapa a los trabajos que se van a hacer en la Plaza de los Niños, dirigidamente porque fue la decisión del Intendente, yo insistí en este trabajo para que se lleve a cabo, obviamente hay un acompañamiento, y creo que esto un poco tiene como finalidad ir recuperando despacito. Sabemos que todo esto no es de un día para otro, sino el tema es tener una planificación de trabajo, lo que vamos a hacer con la plaza, ya definimos algunas cuestiones de trabajo que vamos a hacer con el arquitecto Florentín, de obras públicas, con el tema del castillo, bueno, con el ingeniero Lichowski, con el tema de la iluminación, y por supuesto con la Secretaría de Gobierno con respecto a las casillas, porque eso depende de Secretaría de Gobierno, que justamente ahora a las 11 tenemos una reunión con ella, los efectos de ir coordinando. Yo creo que acá... Las casillas son las casillas de ventas, ¿no? Las casillas de ventas y algunas casillas que están prácticamente abandonadas, que eso se va a levantar, se va a hacer el acta que corresponda, y bueno, un poquitito ir dándole la forma, ¿no? Yo creo... ¿Qué va a pasar con el castillo, Mingo, sabiendo que por ahí a la noche, ante la falta de policía, sabemos que la ciudad cuenta con poca policía, por eso no podemos poner una en cada plaza, que a lo mejor estaría bueno, corresponde, como en otras ciudades? Entonces, ¿qué va a pasar con el castillo? Sabemos que la gente viene, las personas que no quieren entrar a la luz, y se esconden ahí, ¿qué va a pasar? Mira, el trabajo es no reformar el castillo, tratar de darle una forma, fundamentalmente con respecto a la iluminación, que eso también va a ser un resguardo, más allá de la conciencia social que debemos tener todos, Vivi. Yo en estos días, para llegar a esto, hice un trabajo en relevamiento de 10 días, hablé con los distintos vecinos de la escuadra, donde vamos a formar un grupo de vecinos, en la cual, una vez que esté finalizado la vereda, vamos a pintarlo, vamos a darle un carisma de juego para los chicos, en la misma vereda, te estoy hablando, y bueno, el castillo también, se va a hacer alguna reparación, algunas modificaciones internas, que queda un poquitito abierto, con las iluminaciones, cuatro entradas y salidas a diferentes lugares, ven la posibilidad de poner un juego adentro, de lo que habíamos hablado con el arquitecto, obviamente que eso, con conocimiento del intendente, después se le va a plantear, porque cada movimiento casete demanda gasto, es lo que hablábamos con el intendente. ¿Fondos municipales aquí, que se van a invertir? Sí, todo se hace, acá hay 700 metros cuadrados de empedrado, digamos, de la vereda, que se hace con fondos municipales. Toda la reestructuración y la mejora que se va a hacer, porque no se va a poner en valor, porque esto demanda muchas inversiones, más allá del proyecto que tenemos. ¿Pero para una refacción? Es una reparación, una refacción, en diferentes sectores, también esto valga la redundancia, tenemos la charla con el director de deporte, tenemos un espacio para la instalación deportiva, que también va a ir en un marco de una planificación de trabajo. Por supuesto, la comunidad va a saber, y con esto digo, solicito a la comunidad la mayor responsabilidad y el aporte que sea necesario, porque la plaza es de todo. Esta plaza te convoca los fines de semana de 400, 500 personas. Y bueno, hay cuestiones que por ahí nosotros vamos a ir armándole despacito, vamos a ir solicitándole a la comunidad el acompañamiento, más allá de que el gasto y la inversión lo hace la municipalidad con fondo propio, la idea es mejorar. No solamente esto, una vez que finalicemos esto, vamos por otro, no nos olvidemos que la reparación y el refaltado de la avenida República Argentina hasta Papa Francisco sigue en marcha, y hay varias obras importantes. Y con esto quiero adelantar, quizá en breve el Intendente va a hacer una conferencia de prensa, donde va a mencionar algunas obras pequeñas, pero importantes, que hace una preocupación de muchos años. No nos olvidemos como yo terminé el día 10 de diciembre en mi mandato, me acerqué al Poder Ejecutivo porque soy parte del funcionamiento de la planta municipal, y ahí estuvimos haciendo un análisis. Son cuestiones que vienen de hace 3 o 4 años. Obviamente que todos los casi 24 meses de la pandemia y otras cuestiones, hace falta, y esto todo lo que se hace es cuestión de plata. Entonces hay todo un análisis económico, de planificación y ejecución de obra. ¡Gracias!